...com para su apuesta vía celular, afílese, rompan fila porque arrancan en la primera, allá picolenta Doña Bárbara rápidamente, la pupila lo cacabele por un amor brinca en la punta, dominando el comando afuera Selen Trecho, sale a presionar cuando van rompiendo el chuda y pegadito a la zanga Doña Bárbara, se va desplazando con Riquiro, Doña Bárbara, se va la punta lideramente, le pone un cuerpo al ejemplar por un amor a un cuerpo afuera corriendo Selen Trecho, de cuarto está Bubu a la parte central de la cancha, Antia Pé y Cristi, viene contando la huella, 900 metros de camino, 25 un quinto, el primer cuarto de milla, Doña Bárbara dominando el comando y hay terror en la punta, mantiene cuerpo y medio, afuera está atacando por un amor a un tercer puesto, está colocándose Antia Pé, Cristi avanzando por la parte de afuera en los últimos 700 finales, Doña Bárbara una cabeza por un amor a un amor a un amara, dominando, empareando y pasando de largo por un amor a un amara, dominando el comando, le pone dos cuerpos, al ejemplar que queda segunda Doña Bárbara, a dos y medio está accionando Cristi, por dentro Antia Pé, Bubu, afuera la parte central de la cancha, Selen Trecho queda contando la huella, en plena recta queda dividendo, 400 finales, la punta la mantiene por un amor a un amara, se va desplazando con seis y medio, Y patita pa' que te tengo Segundo está accionando Cristi A la parte de afuera corriendo Bubu Por un amor, nominando el comando Con el aprendiz de una estrella Juan Diego Pedrosa, segundo va entrando Bubu Adentro corriendo Cristi, no hay cambio Galopando gana el cinco Por un amor, segundo para Bubu Tercero Cristi, cuarto cerrado Afuera se le entra hechora Hay contra Antia P y cierra el portón Doña Bárbara en el último lugar Gracias